Éxito que el día de hoy vamos a brindarte para tu colección mi gente linda Santa, Chimbote, Cosco y todo el Perú lo baila ¡Ey! Aquí está Pascuadillo y el estrella azul para todo el Perú ¡Rico! ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? Eso quieres, pero no lo verás ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? Eso quieres, pero no lo verás Mira como río, como gozo, ya me olvidé Mira como bailo, como canto, tengo muchos amores Ya sabés, yo me encanta, que por ti no lloraré Ya sabés, yo me encanta, que te te lloraré Querías verme llorar, querías verme sufrir Debes tener muchos amores y mejores que el duro ¡Ale! Y para que sufras ¡Inclusión! 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 ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? Eso quieres, pero no lo verás ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? Eso quieres, pero no lo verás Mira como río, como gozo, yo me olvidé de ti Mira como canto, como bailo, tengo muchos amores Ya sabés, yo me encanta, que por ti no lloraré Ya sabés, yo me encanta, que te diré a por ti ¡Inclusión! ¡Inclusión! ¡Ja, ja, 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 ja! Querías verme llorar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, guipa!